Y todo el mundo se va a estar preguntando ¿Qué está pasando con todos aquellos que están jugando Halo 4 como si nada? Todas esas personas que están disfrutando semanas antes El multijugador, la campaña, todas esas cosas tan perronas Que nosotros estamos esperando por meses, incluso años ¿Y qué? Microsoft se está quedando con los brazos cruzados No va a hacer nada por el respecto ¿Le vale? ¿O qué pedo? ¡Hey, cabido pistolero! Sean bienvenidos un poco de Halo Reach Espero que estén de lo mejor Y como les mencionaba, pues sí, para todas esas personas que tienen algunas dudas Acerca de las acciones que va a tomar o no va a tomar Microsoft Sobre todas esas personas que están jugando deliberada Y de una forma muy machín y muy matona Halo 4 Pues bien, carnales, pues la verdad es que como les mencionaba Por aquí y por allá hay everywhere Halo 4 por todos lados La verdad es que hay personas haciendo live streams aún Subiendo campaña, dando spoilers, imágenes por doquier, carnales La verdad es que si no es YouTube son todas aquellas Pues... ¿Cómo se puede decir? Páginas webs, perdón Sí, páginas webs de videos Dailymotion, hay miles de páginas de videos Aparte de YouTube donde las restricciones no son Donde no son tan fuerte la seguridad como es YouTube Que es la página principal de videos Y pues todas esas personas las están regando por aquí y por allá Incluso cuentan que le están subiendo Halo 4 en páginas pornográficas baratas Todo con tal de filtrar más y más y más acerca de Halo 4 Hace algunos días, creo que si no me equivoco el día de ayer El sábado o el domingo La verdad es que había personas jugando multiplayer Y pues todo el mundo está como que ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay tantos Halo 4? ¿Por qué hay tantas personas jugando Halo 4? Si aún estamos a semanas de que salga esto La verdad es que la gente está histérica, fúrica Especialmente confundida, ¿no? Todos lo estamos ¿Por qué hay tantas...? La verdad es que... A todos nos ha llegado la duda La verdad es que está la cosa masiva Se está filtrando Halo 4 tanto y tan rápido y de tantas maneras La verdad es que Halo 4 salió de control Hace algunos... El año pasado veíamos Gears of War 3 Pero veíamos la campaña No el multijugador Y eso es lo que más desconcierta de todo esto Pues bien, carnales Pues vamos a comenzar con esto La verdad es que como les mencionaba ¿Qué va a pasar con todas esas personas? Primeramente, los que están subiendo videos a YouTube Pues bueno, la verdad es que desde ayer o antier Ya YouTube Yo creo que con el... Pues Microsoft muy influencia Si dijo que todo video que tuviera relación con Halo 4 Que no sea información de la que ya había soltado 342 Industries o Microsoft Todo lo que sea de la campaña Liqueado, todo eso Van Les dan para afuera La verdad es que no sé a qué grado haya llegado YouTube Este, la verdad no sé si llegó al... Hay varias cosas que te puede pedir YouTube Una, te pide ¿Sabes qué, carnal? Tienes tanto tiempo para borrar tu video Bórralo o ya te las verás con nosotros Arrrr Y hay otra de que Van, te borra el video Y incluso te puede borrar la cuenta No sé a qué grado llegó aquello Pero la verdad es que si te metes a todo Yo le di algunos, este... Pues guardé algunos de los videos de Halo 4 Porque pues a mí me interesaba ver algunas cosillas Y ya cuando entras Ahí ya no hay absolutamente nada El video está eliminado Y ni siquiera recuerdo si está la cuenta también eliminada El punto es que sí Por lo que va de YouTube Ya no van a encontrar nada Pero sí se está filtrando en otras páginas Además de esto Para todas las personas que han jugado a Halo 4 ¿Qué está pasando? Pues bien Ya Microsoft hace algunos... Hace algunos momentos Bueno, yo creo que ya lo estaba experimentando Desde hace un... Algunos días, perdón Aguacate Me trabé Que sí, de Microsoft Desde hace algunos momentos Hace algunas horas Ya ha estado implicando Van Un ban bien masivo Donde pues Ha estado mandando ya cartas Bueno, más bien correos A los propietarios de los Gamertag Que han subido Que han jugado Halo 4 Que tienen algún detalle de Halo 4 Jugado a campaña Algún logro Cualquier registro que tengan en su Gamertag Acerca de Halo 4 Pues le están llegando Una notificación De parte de Xbox Live Donde Con la nota de Te la pelaste, bitch No, no se crean carnal La verdad no No, pero casi casi Te mandan un correo Donde está diciendo Notificación De suspensión permanente Del Gamertag Por jugar Un título O un juego Por jugar un título De antes de su salida Es lo que te están mandando Donde te mandan un correo Donde pues Prácticamente Están diciendo Que tu conducta Que tu conducta No es apropiada Para el servicio Del Foodlike Y puede poner en riesgo A la compañía A ti mismo O a las demás personas Y que por eso Se te da Un baneo permanente Del perfil Sobre lo de la consola Creo que No han llegado a ese extremo Pero sí Un baneo Permanente Del perfil De código de conducta Blablabla Y que no puede ser Nada al respecto Que simplemente Te la pelaste Así de pelada Este Que no Que no intentes hablar Que no intentes hacer nada Que tú sabes lo que hiciste Y prégate Y prégate Eso es todo Por lo que respecta La verdad es que Aquí cuál es el lado Aquí el lado muy bobo Porque hay muchas personas Que se creen Muy inteligentes Entre comillas Que ya Que ya tienen Halo 4 Que ya lo bajaron Que son todos unos hackers Unos mlgs pros En cómo está el show Con Microsoft Usan un perfil ¿Cómo se llama? Un perfil No registrado Simplemente un perfil De los que creas Que dice Jugador 1 O chuchita De esos que no registras En Xbox Live Un perfil Que ni siquiera Tenga conexión en línea Y así pues Microsoft ni siquiera Puedes estar jugando Halo 5 Puedes estar Haciendo lo que quieras Mientras sea un perfil Offline Mientras no esté conectado A Xbox Live Pues Microsoft No puede hacer nada Ni siquiera puede saber Que estás jugando Entonces son los que Están haciendo bien Y pues desafortunadamente Son los que al parecer Se están salvando De esta oleada de baneos Para todas aquellas personas Que se creen Los inteligentes Y que lo están jugando En sus perfiles Pues ya Van Hammer Probablemente a esta hora O más adelante Ya van a estar recibiendo En su perfil Si jugusearon El perfil original Y lo conectaron Para presumir logros Etcétera Etcétera Probablemente Ya lo que estén viendo Sea un correo O que ya no tengan acceso A ese perfil Pero para las demás personas Pues bueno Otra Para las demás personas Que pues bueno Que lo están jugando Inteligentemente Seguramente Un poquito más Con un poquito más De seguridad Al parecer Microsoft Por lo que me han contado Algunos amigos Como ustedes podrán saber Microsoft Se encuentra en una etapa De beta De beta ya Para lanzar próximamente Su nueva interfaz Más predecido Al sistema metro De Windows 8 Y al parecer Que cuando implemente Eso también De Cuando implemente También esa actualización También va a venir Con algún Algún tipo de seguridad Que cualquier registro Que tenga la consola De Halo 4 Vámonos papá Chuchitas Se la bolsearon Mijo Pam 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 Si también Les van a dar Welky carnales Al parecer Es lo que me están diciendo No les aseguro nada Es un simple rumor Y pues bueno Aquí lo que llega Es lo más No sense De todo el mundo Que yo si me quedé Como que Acabó 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 Acabón La verdad es que No supe que pasó Como les mencionaba El día sábado Creo que el domingo Había personas En varios live stream Jugando Halo 4 En multiplayer O sea en línea En línea Y yo no sé Que estaba pasando Partidas 20 personas 40 personas Al parecer Eran cientos De personas Que están jugando Halo 4 en línea Y aquí es lo que Me pregunto Que está pasando Microsoft fue tan tonto Como para no bloquear Todo Halo 4 Yo me imagino Que lo más coherente Sería que cualquier persona Que intentara Entrar desde Halo 4 en línea Xbox Live Van Hammer papá Pero la verdad Es que me sacaba Mucho de onda Es lo que no sé Si Microsoft Que está haciendo Y por otra parte Es lo que me confunde O sea estoy seguro Que la verdad Es que muchas personas Ya tienen su copia De Halo 4 original ¿Por qué? Porque hay muchas personas Con influencias Un poco de dinero Imagínense Yo quiero creer Que o bueno Seguramente Cada miembro De 342 Industries Cuando se terminó Halo 4 Recibieron una copia Tal vez algunos Tienen más Personas poderosas De Microsoft También han de tener Su copia Algunos integrantes De otras compañías Amigas También han de tener Probablemente Bungie También ya tenga Halo 4 en sus manos Y todas aquellas personas Probablemente Papi Nelson Le dio copias A sus sobrinos Y a sus hijos Y así se fue Filtrando 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 Entonces Ya la verdad Es que Halo 4 En su forma original Tanto como original Y pirata Ya está en manos De medio mundo Cualquier persona Que tenga un poco De dinero Y un poco de Pues conocimiento Y movimiento Aquí dentro del mundo De los videojuegos Probablemente ya tenga Acceso a Halo 4 Pues yo me quedo Sin palabras Carnales Nada más que eso Pues hay que esperar Afortunadamente Les van a dar Van Hammer A todos ellos Y pues nada Eso sería todo Por mi parte A ver que más sale Hasta la próxima Carnales Yo me despido Yo soy Carlos Egeo Y bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!